ay pues ya nos vamos, adiós alebríquitas miren, aquí hay muchos toboganes muchos, muchos toboganes esto es lo que hicieron nuevo, era amor esta, esta pero rápido, se sale toda la gente un gentilero ahorita y ya está solo ya está solo, imagínense es que como la gente ya sabe pues que a la hora que se sale y toda esta gente es la última pues que llegó pues junto con nosotros ya está solo te viste que me den un vale acabo de llegar un vale para la otra todas están mira acá también se pone gente, miren aquí abajo hasta acá ponen los carros, miren ahí están las mesitas las mesitas y acá abajo para hacer la carne asada acá abajo y de aquí se van para allá no, pero si se llena aquí, la verdad que si se llena es un gentilero, ¿qué? un gentilero un gentilero y día con día si hay de gente pues ya nos vamos chicas me quedé con ganas de más pero pues de modo a la próxima nos vamos a vivir más temprano nos vamos a vivir más temprano 11 ya no lo puse este y el día de los cohetes aquí los truenan un día antes oh un día antes truenan aquí 23 el 3 el 3 el 3 de julio miren estos están hasta acá desde allá se llevaron todo el cargamento hasta acá que buena ya nadie ha pasado por donde no, yo hasta acá no me hubiera parqueo y acá no pagan no, acá aquí es gratis aquí es gratis allá también todo pues allá solo que se meta para adentro solo que se meta para adentro así como nosotros pero es que como mucha gente se parquea acá porque ya adentro ya no hay cupo para nomás nosotros porque ya mucha gente se había salido llegamos tarde si no no hubiera habido por eso todavía y por eso se parquean aquí porque no hay ya no hay no hay así se llama miren no, déjeles pongo porque miren como se llama no le pusiste entonces ahí entonces aquí allá pero es que ahí en la esquina está otro pero para que lo lleves así porque te tardes ay pues sí bueno pues nos despedimos ahorita chicas ahorita ya que lleguemos allá a la casa ahorita vamos a poner vamos a poner musiquita para ir a gusto gracias a gusto viendo este llegar a la casa estamos cerquitas no estamos lejos de la casa gracias a Dios que este lugar donde está aquí no está lejos de la casa así que dos por tres llegamos allá en la casa primeramente así que nos vemos al ratito pues ya llegamos ya estamos aquí hasta tostando unos cacahuatitos mi papá y Víctor se fueron a la tienda a ver si encontraban cacahuate fresco y miren ya les tengo aquí una una comalada ya tostados y ahorita ya nada más van a estar estos y ellos están viendo el baseball el baseball los doyers con con quién Chicago los doyers con Chicago y con unos y con unos ricos este cacahuatitos pues qué más ya estamos todos bañados y luego con una coca y unos cacahuates con una caquita y unos cacahuates amor este recuérdense el desi para que suban los pies ahí mi papá para que se la de mesita para que los suba los pies en la mesita ahí para que los suba para que se los recargue ándele así no hombre qué más quiere el paletero paleta no quiere una nieve no quiere una nieve cállate ya no le digas porque se la va a hacer ah allá no allá no va a mirar Lupe dijo ¿dónde hay? y se rin lo merece pero ya no las alcanzó el raspado el raspadito ya no las alcanzó el raspadito sí es cierto ya no las alcanzó y así chicas pues llegamos gracias a Dios ya nos bañamos llegando hasta en la pijama todos ya nos bañamos bendito Dios lo bueno que está cerquita ese parque está cerquita ¿cómo dijiste que se llama el parque amores? ¿cuál? ¿dónde fuimos? Valley Spring Spring Valley Beach Spring Valley Beach así se llama así se llama el este el parque para las personas que quieran ir lo encuentran en el internet y rápido dan ahí les muestra ahí les muestra la dirección si lo buscan en el internet y rápido dan y este Spring Valley Beach ok ya te escucharon bien así se llama el lugar y pues bueno chicas en Blasville en Blasville entonces yo ya este voy a despedirse el día de este video chicas porque pues ya nos vamos a acomodar a gusto para ver el juego y echarnos unos cacahuatitos y a descansar este día porque ya se acabó este espero que todas se hayan pasó una un sábado así como nosotros nos divertimos aunque fue poquito la verdad fue poquito ya nos fuimos bien tarde la próxima vez nos vamos a ir más temprano y pues nos dio mucho gusto conocer a estas suscriptoras que nos encontramos allá gracias a Dios que nos fueron a saludar hasta donde estábamos gracias, gracias de corazón se los agradecemos que fueron a saludarnos hasta allá saludos al bebé saludos al bebé y saludos a todos a ustedes que nos fueron a saludar muchísimas gracias y gracias por estar aquí siempre acompañándonos en nuestros videos muchísimas gracias pues los hombres ni nos dijimos como nos si nos dijo como se llamaban no verdad o no me acuerdo al niñito sí pero a ellos no creo no no me acuerdo bueno pues entonces ya me despido chicas porque ya es tarde que pasen buenas noches y gracias a todos por el apoyo no olviden suscribirse comentar tocar esa campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos hasta la próxima que Diosito me los bendiga siempre donde quiera que se encuentren que pasen buenas noches buenos días y buenas tardes a la hora que nos estén mirando nos vemos hasta la próxima bye aquí nos vamos a comer un rico helado para esta calorcita que está un snack un snack pero para ti es comida y vamos a comer se va a comer un yogurcito pues está comiendo unos con un raspadito unos qué dolchetos mi papá una nieve de qué que dices su nieve pa qué sabor son varias de coco de coco de fresa de fresa de agua y la tuya de fresa y de de nuez y un agua de pepino con limón están bien ricas estas aguas aquí venimos aquí venimos miren que se llama como se llama se llama Nax Snog Nax ahora dice Max Nosh Max Nosh boleta boleta pues aquí andamos miren se ve re bueno la comida un chile un chile un chile para que un chile para que le den un chile acá pues aquí estamos con el primo miren y tienen un perrito muy juguete así tienes para los muscos yo pensé que no tenías ahorita me voy a echar porque me están me están agarrando muy fe los muscos miren tienen un perro muy bonito con ojos bien bonitos nada más que es bien juguetón ¿verdad Toby? eres bien juguetón ¿sí le dan comida al perrito? sí ya le dio ahorita le voy a dar sí le vas a dar ok quiere una miren les quería mostrar su alberca de mi primo que está bien bonita aquí su casa de él está muy bonita me gusta mucho miren qué bonito tiene me encanta cómo tiene su casa tiene bien pero bien bonito todo su jardín está tan bonito miren allí tiene su virgencita todo bien bonito que tiene y aquí también miren qué bonito tiene todo a ver si no meto el pie miren acá también tiene bien bonito nos van a decir pues vamos mejor a Alabama allá está bonito van a decir mejor vamos a Alabama allá está bien dicen que está feo pero qué feo va a estar está bien bonito no pues no sabe está bonito miren hay casas que tienen alberca esta tiene alberca está bien bonita aquí su casa de él bien bien bonito que tiene y pues vamos a delaitar un este un rica unas ricas alitas con una ensalada un guacamole y nos hizo una este Rocío nos hizo una una de 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 tamarindo está bien buena y él es mi primo él es este hermano es hijo de de un hermano de mi papá a Charito si lo conocen ya lo conocí ya la grabamos una vez no la otra vez que vino donde está donde está este en miro grabaron ¿no edad? cuando vino oye los perros no pero ahí si tienen una perrera grande ahí no es como Toby no es una perrera miren chicas cuando nosotros andábamos buscando casa aquí está una casa que nosotros andábamos queriendo comprar cerca de aquí íbamos a ser íbamos a ser vecinos de de mi primo está allá donde se oyen los perros pues creces en la casa donde íbamos a comprar nosotros verdad que sí es ahí tienen todos los perreros y también esa casa donde íbamos a comprar nosotros tienen el carril tienen el pato bien grandísimo bien grande es lo que me me gustó de esa casa también el patio la tenía bien grande tenía mucha yarda es aquí no si ahorita no se mira porque ellos le pusieron un fence pero acá está atrás una casa donde nosotros íbamos a comprar íbamos a ser vecinos de él aquí en el mero pico de aquí sí colignaba con el terreno de aquel de allá nada más creó el puro pico pero así chicas y miren aquí está el perrito que ay viene por mi chancla estoy de vuelta miren chicas les quería grabar ahorita cómo se ve con las con las lucecitas ahí tienen las lucecitas prendidas y aquí también tiene miren mechoncitos y estas lucecitas qué bonitas se ven aquí miren y se ve bien y aquí también tienen una lucecita miren qué bonito se ve para que miren le da la luz a la lucecita al angelito que está allá miren miren qué bonito todo el jardincito está bien bien bonito miren chicas para la que guste venirse aquí a Alabama pues ya saben que también hay casas que tienen su alberca muy bonita y se ven bonitas y estas casas esta casa no son de años nuevos pero miren está bonita remodelada él la remodeló mi primo la remodeló con toda completita cuando él vino esta alberca no estaba funcionando esa esa no la tenía el jardín así como lo tiene ahorita tampoco lo tenía pero ellos la remodelaron toda completa y le quedó bien bonita por dentro también la tienen muy muy bonita miren qué bonito miren el patiecito me gusta como tiene bien bien bonito me gusta como tiene se ve bien bonito ahorita nos íbamos a meter a la alberca pero ya no nos metimos porque ya por la plática nos pusimos a platicar y pues ya no miren qué bonita su yardecita su yarda miren todo bien tienen bien bonito y pues aquí aquí sí hay muchas casas aquí no es como donde yo vivo aquí es calle con casas todo miren su jardincito bien bonito todo todo tiene bien en el norte aquí está para echarnos un chapuzón bien bonito miren así se ve de así su casa de acá sí él la remodeló completamente toda todos estos arbolitos también los puso miren todo este jardincito todo este lo puso con sus arbolitos y Toby aquí anda conmigo miren no me anda siguiendo Toby se ve bonito todo aquí miren ah miren también ya le prendió allá miren qué bonito qué bonito qué bonito se ve se ve bien bonito edad con todas las lucecitas prendidas mira qué bonito mira qué bonita se ve la de esa el paraguas miren chicas así que los que quieran venir a visitar a mi primo aquí hay una alberca para que se echen su chapuzón pero lo malo que tiene toda su familia lejos toda la familia mexicana está ahí en México y otra en California y otra en Charlotte y pues ni una está cerquita bueno por parte de nosotros si están todos aquí todos los primos miren salud sí salud sí por eso pues sí ella sí la va a visitar miren bien bien bonito que se ve todo bien bien bonita que se ve su casa a ver cuándo nos viene a echar un clavado a la alberca miren todas las lamparitas es que está chica en la casa pues también así que no tiene mucho no tiene mucho gracias 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 gracias